Lugares completamente increíbles, nieve por todos lados ¿Qué rollo banda? Pues bienvenidos a un video más El día de hoy estamos en Vancouver, bueno no, en Victoria que es una isla que está cerca de Banturne Para ver el partido de la CONCACAF de Vancouver, de Whitecaps versus Tigres Un viaje complicado, costoso fuera del país, pero se me perdió el pasaporte Hay un desmadre que ahí traigo todavía, todavía ni sé si voy a salir cuando grabamos este video Si voy a salir de aquí, detalles con el boleto, ver las cosas, pero pues ya estamos acá Esperemos una victoria de Tigres para seguir avanzando y pues llegar a la final Y poder llevarnos ese boleto al Mundial de Clubes con el nuevo formato Y pues vamos a darle, vamos a ver desde que iba llegando a Vancouver Algunos lugares que visité y pues claro, cómo se armó la fiesta Así empieza la travesía Bien Chanclón Van Damme Listo para irnos en el aeropuerto, vámonos Pareja Tigre La gente de Tigres Tigres de México Pues ya en este punto viendo el mapa interactivo del avión Cuando me faltaban 3 horas para llegar Ahí nada más para perder el tiempo No había mucho que hacer en ese momento Perro, los tótems La banda de Tigres llegando ¿En 3 dólares o...? ¿Ya se siente el chingado frío aquí saliendo del aeropuerto? Empezamos el viaje con estas excelentes vistas Puenteciñas Ahorita sí me gusta, pero me dan miedo estos puentes colgantes Nunca sabes qué pueda pasar Nunca sabes Después nos tocó ir a un parque como que cubierto de nieve La neta, increíble Este tipo de vistas acá en Canadá Y pues una guerrita de nieve que se armó ahí con la racita Podría divertirse un rato Toma número 50 Ahorita se hace ¡Ah, perro! ¡Tiene Galáctico! Hay apoyo de todos lados ¡Una, dos, tres! ¡Y se tiende el cual su profesión! ¡A una, 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 una! ¡Y se tiende el cual su profesión! ¡A una, 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 una! ¡Y se tiende el cual su profesión! ¡A una, 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 una! Una verga, todas las vanas saliendo para irse al ferry Hay que agarrar el ferry Son las 7 de la mañana A las 9 ¡Eche de ferry! Recordando que el partido era de Victoria A una isla cerca Y tuvimos que agarrar ferry Tomarlo por la mañana Y ya vamos a los ferries Pues cielo Ya va la banda, ahora sí, vámonos Para el ferry Sobre el ferry, ahora sí Ya nos vemos a Victoria por el juego Lo que necesitábamos Estábamos En cuanto hay maletas Esta madre costó Como 18 dólares Canadienses Valió verga Vamos aquí afuera La gente de Tigres Abordando El ferry Para irse a Victoria Está lleno Todo el pinche cotorreo Ay, ojón Pura gente de Tigres Se llenó prácticamente Y se va llenando a gente de Tigres Que va llegando para abordar Puedes abordar en carro A pie Como gustes Qué chulada Ver a la gente Lista para irse a Victoria Alentada a los Tigres Y hay gente que ya llegó allá Por cierto Muchos amigos míos ya Ya están allá Se fueron desde antes Parte de Parte de lo que mueve El fútbol Tigres De todo Un fríazo Que neta Yo por lo general Soy una persona que Pues le da mucho frío Este Cuando el clima baja Entonces pues aquí sufriendo Pero pues aguantándola Por el equipo Y por todo Vamos a darle Ya estamos listos Para irnos ¿Listos para Victoria viejo? Listo ¿Ya está todo listo? Simón, todo listo ¿Cuánto llevas acá en Vancouver? Llegué el lunes en la mañana Lunes en la mañana ¿Lunesito en la mañana? ¿Cuándo te regresas? Me regreso Día jueves Mañana A las 11 de la noche ¿Qué tal la experiencia De estar acá? No, otro pedo Otro pedo Sin duda Está increíble todo el pedo O sea Es algo que No puedes describir Está muy chido Muy chido ¿Qué onda viejo? En Vancouver ¿Ya listo? Listo para ir a Victoria A huevo ¿Cómo te lo has pasado En este viaje? Bien pedote Pero feliz Feliz ¿Qué se pronostica En el partido? Un 3-0 ¿Lo llevamos un 3-0? Más o menos Otro pedo Esas casas No hay una banda roca Muy descontrolada Se llaman libres Y locos Cuando va a la cancha No le importa Nada Tijerés 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 De la duenas y malas De la tijeré Venimos al etal Porque tijerés En pasión Yo talento En el tablo Sentimiento Que nace Del corazón Cuando ya De las manos Se hizo famosa La echada popular Hay que irnos a Victoria Que todavía está Como 40 minutos de aquí Y aquí llegando Al pueblo de Victoria Recordando que yo Ya venía bien enfermo De una infección En la garganta La ciudad de Victoria Estamos aquí Previo al partido Y ahora sí Nos tocó irnos A la cancha En Uber Donde va a haber Una caravana Al estadio Por parte de la gente Tijerés Somos de la universidad Ya somos de la guerra Y más En el fin final Con la banda voy a estar Desde el cielo A aquellos carnaval Somos del barrio De Sanico Somos de la universidad Cantamos En la buena Sin bala Y a ti De mi bolsa De tal Porque pide Esa ecuación Los talentos Del valor Es el dinero Que nace Del corazón Y cuando llegue En el fin final Con la banda Voy a estar Desde el cielo Haciendo carnaval Somos de Mario De Sanico Somos de la universidad Cantamos En la buena Sin bala Y a ti Revenimos A letar Porque Esti Norcia Go Marche Go Marche Go Marche Vaya Vaya Estela Hay un estadio De fútbol De morrillas Pues las revisiones Son Rápidas Son detectores Metales Ticket Con contacto Los que lo tienen En wallet Eso está chido Puro contacto Pues la gente Ya andala pasando Compare Ahora si llegando Un estadio La verdad Pequeño Creo que le caen 6 mil personas Si se fijan Allá no hay tribunas De aquel lado Acá está la tribuna De tigres La tribuna De los white cats No sé Creo que es allá Allá están los locales Un viaje en ferry De hora 40 Hora y media Compare La tribuna De tigres Sigado Quieren quitar Los lienzos Aquí estaban Ahí andan Quieren quitarlos Todos los borrillos De white cats También esta zona Bien copadote Este lado Y aquel lado También se copó Un estadio pequeño Por cierto 6 mil personas Lo repito La parte de allá Sin tribunas Acá la tribuna Local Bueno Son algunos Ahí sacaron Las banderas Y todo Con la de México Con la de México Dale, dale, dale Tigres El compa El impresionado Ya que los palcos Mejor lo ven en la tele Me da todo Copado Te quiero Es campeón Está siempre En mi luz Vamos Vamos De azul Aquí No Tigres Nachos 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 Pues señaban hoy Los biccups Me置aron bole la banda se va alentando esta es la cheve cuesta 9 dólares canadientes son unos 110 pesos 120 pesos mexicanos es la que está tomando la manga corta espérate güey valio tiempo lo van perdiendo tigres vamos a ver que tal nos va en el segundo tiempo traigo una infección una gripe no aguanto la garganta valio madre la gente pues hay varias tiras para comprar cosas de este lado puedes comprar como que algunas bebidas en una carpita y acá está lo clásico que te venden pues cositas para comer y todo el pedo podemos ver los precios desde los 4.50 una bebida que viene en 100 de unos 80 pesos mexicanos mames pero bueno allá también tienen esos precios medio cabrones ahora que lo voy pensando la cerveza cuesta 9 dólares que puede ser unos 130 pesos mexicanos lo mismo que allá vaya vaya y luego de este lado del estadio tenemos un lago en medio habrá cocodrilos no se sabe grafiado en medio del estadio está el lago los morridos con todo le están dando tigres México y Canadá y este que onda del rancho o que viene a ver Emilio Lamagre mi compadre venga a ver si lo veo aquí está escuchada la que se va a la 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 Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 el señor señor ahí con madre ahí va el tirito libre directo venga no mames se pinta el final de partida se empata uno a uno el equipo lo defiendo ya quiero ver los desregados que se han dado mal con esta playera la gente desalojando vámonos se empata se empata se logra empatar el partido viene ahí por tigres no creo que haya sido su mejor juego viéndolo ya en otra perspectiva pero bueno nos vamos con un empate a la vuelta a casa eso es bueno es mejor que irte con una derrota 100% nos vemos en la siguiente chido Vancouver recomendado victoria también muy bonito pues parece ser que si te hagan pasar las cobijas eso es bueno porque el fútbol si está cabrón con abiguitos y todo mi compare trabajador de acá de los whitecaps whitecaps perdón verdad acá en la conca compare como te llamas felipe vallejo felipe vallejo cuanto llevas trabajando aquí en el club o en esta onda 6 meses poquito desde julio 6 meses te ha tocado venir muchas veces a ver partidos de los whitecaps o no no aquí es la primera vez que yo vengo a victoria para un juego de los whitecaps pero si yo siempre estoy en Vancouver viendo los juegos en Vancouver has visto los juegos y que tal te pareció la gente de Tigres todo el ambiente que trajo y todo no increíble la huya que ustedes traen es incomparable lo que tenemos aquí en Norteamérica por lo menos en Canadá y todo lo que nos mostraron que es la pasión que ustedes traen es algo que estamos esperando pero es diferente cuando uno lo está realmente ahí con esa experiencia con todo el sonido que ustedes traen fue increíble fue un placer tenerlos aquí que te hayan contado alguno de tus compañeros de la conca o algo por el estilo no, no, no nada mucho pues realmente es algo que con todo el nuevo formato y todo que hay no hay mucho que sé de eso pero yo sé que pues lo que vimos ahorita en Chivas en Hamilton y ustedes aquí es algo que en cualquier lado yo sé que va a ser un éxito perfecto gracias compare chínate muy gusto volvimos a la estación de policía tengo mi pasaporte en este video estoy comentando un poco porque se perdió mi pasaporte y tuve que levantar un acta policial y cancelar mi pasaporte ya no podía viajar de regreso y aquí hablaba un poco al respecto ya un día después un amigo lo encontró en su mochila un amigo que nos estaba hospedando en mi mismo cuarto que desmadres hizo un día se los contaré así que Gracias por ver el video.